Va parando Zavit. Se da la partida de la séptima y última del programa. Inmediatamente Silver Spirit busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Gas Grey Miracles. En el tercer puesto Maestro Tito, cuarto Impulsador. Luego han dejado a perplejo. Más atrás ganando terreno abierto Jibarito. A continuación Tildillo. Así recorren los primeros 300 metros con Silver Spirit en la punta. Un cuerpo de ventaja, segundo Gas Grey Miracles. Tercero Jibarito. Cuarto Tildillo. Quinto Maestro Tito. Sexto Perplejo. Séptimo Impulsador. Luego Zavit. Así van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Silver Spirit por dentro mantiene un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Maestro Tito. En el tercer puesto Jibarito. Cuarto Tildillo. Luego Impulsador. En los últimos 180 Maestro Tito por el centro va entrando a dominar. Por dentro lo hace Silver Spirit. Encima quedó Jibarito con Tildillo. En los últimos 80 Silver Spirit. Por fuera Maestro Tito Jibarito. En los últimos 20 Jibarito. Por fuera Domini llegaron. Jibarito. Le gana a Silver Spirit que llega en línea con Perplejo y Tildillo. Luego Impulsador. A continuación Zavit. Más atrás finaliza Depredador. De colero Gas Grey Miracles. Y atención que cruzando la meta ha rodado el jinete de Silver Spirit. Gana la última del programa el número 10 Jibarito. Con la monta del jinete Renzo Rojas.